Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Me acompaña un panel de lujo. Le doy la más cordial bienvenida a Antonella Martí. Ella es analista política, licenciada en Relaciones Internacionales. También es directora del Centro de Estudios Americanos en la Fundación Libertad en Rosario, Argentina. Antonella, gracias por estar con nosotros. Un hombre casi de la casa, José Venegas, destacado periodista argentino, presentador de radio, colaborador de varios medios y también analista político. Y también un periodista que no había tenido la oportunidad de compartir en esta mesa con él. Se trata de Antonio Delgado, reconocido periodista venezolano, reportero para América Latina y también para Venezuela del Miami Herald. También fungió como periodista de la agencia Reuters. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Un placer estar con nosotros. Les recuerdo a todos ustedes que este programa ha sido grabado previamente a su emisión. Por lo tanto, si alguna información acontece y que ustedes no ven que está reflejada en nuestra conversación, no es porque precisamente mis invitados estén desactualizados, sino que porque, les decía, este programa ha sido pregrabado. Vamos con el primer tema, que es la actualidad en Venezuela. Han pasado varias cosas. Todo comenzó con una información de la agencia AP. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro había mantenido relaciones secretas con funcionarios de la administración del gobierno del presidente Donald Trump. Fue el propio presidente de los Estados Unidos quien lo confirmó posteriormente, sin dar muchos detalles. El presidente no quiso revelar él o los nombres de quienes serían el contacto con Maduro, pero aseguró que se trata del más alto nivel. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue un poco más allá. Las conversaciones giran en torno a la salida de Nicolás Maduro y la celebración de elecciones libres en Venezuela, señaló Bolton. Y dijo, y cito, Maduro se tiene que ir. Los únicos puntos que discutimos a sus espaldas fueron su salida y la celebración de elecciones. Fin de la cita, según dijo el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos en la red social Twitter. Después de todo esto, bueno, Maduro respondió y admitió que esas reuniones se llevaron a cabo, pero con su anuencia. A todas estas, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, también reconocido como presidente interino por más de 50 países, aseguró que los contactos de Maduro con Washington demuestran las contradicciones que existen en el gobierno. Esta noticia se conoce luego de que el pasado 5 de agosto el gobierno de Trump firmó un decreto por el que congelan los activos de Venezuela en el país norteamericano. Bueno, a punta de sanciones ha estado Washington últimamente y se conoce esta noticia precisamente de este diálogo, estas conversaciones que existen, Antonella. ¿Qué te parece? ¿Puede este diálogo que está teniendo lugar entre funcionarios de alto nivel entre ambos países llegar a algo? ¿Hay algún tipo de momentum que tú observas? Sí, podría ser una manera. Ahora, esto deja muy en claro lo que ha sido el claro fracaso de los tantos intentos de diálogo que ha tenido el gobierno interino del presidente Juan Guaidó con el régimen, ¿no? Ya lo que ha sido el caso de Noruega, de Barbados también. Creo que eso nos deja claro cuál es el mensaje y qué es lo que se va a tolerar y lo que no se va a tolerar. ¿Antonio? Bueno, primero, estas conversaciones supuestamente estaban siendo realizadas con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una figura muy particular. Es el número dos del régimen, pero podría ser incluso más poderoso en este momento que Maduro. A ver, pero Diosdado también es investigado en Estados Unidos desde hace 10 años por narcotráfico. De manera que todo depende de qué estaba negociando Diosdado Cabello. Los funcionarios en Washington no reconocieron que estaban hablando con él, más allá de que la declaración del presidente Trump... Yo le pregunté directamente esto a Elliot Abrams y él fue muy cuidadoso, no quiso nombrar y mencionar quién estaba o no estaba en las conversaciones. Pero una de las cosas que nos dijo a nosotros categóricamente es que de estar tratándose de ver una propuesta de conformar un gobierno de transición en Venezuela, de unidad nacional que abarque a funcionarios del chavismo, y Estados Unidos está abierto a esa idea, no podría incluir personas que están siendo investigadas por narcotráfico. Estados Unidos reconoce la autoridad de Guaidó, pero que de producirse una especie de amalgama donde Diosdado Cabello y Tarek El Aysami, que son dos figuras centrales, estuvieran tratando de ver cómo quedaban ellos ahí, que Estados Unidos simplemente tendría que distanciarse porque eso no sería posible de sostener. Por lo tanto, este diálogo con estos dos funcionarios que han mencionado, que Tarek El Aysami y Diosdado Cabello, ¿no sería posible? No se sabe exactamente si se están negociando. Ahora, hay información de que hay Diosdado, y esto lo publicó el Washington Journal, por ejemplo, que Diosdado mandó emisarios para acá y estarían hablando sobre la continuidad, la participación del chavismo en un futuro post-Maduro, y es básicamente creando una especie de escenario para que ellos pudieran seguir en Venezuela, de irse en Maduro, y pudieran vivir en paz. Ahora, eso significa muchas cosas. Impunidad, número uno. Impunidad, principalmente eso. Segundo, no hay forma de prever o de ver de que un gobierno estadounidense pudiese garantizar inmunidad a personas si es que hay cargos concretos de narcotráfico contra esas personas. Y como decía, aquí desde hace tiempo se está investigando Diosdado Cabello bajo la sospecha de que es un factor principal en el narcotráfico en Venezuela. Igual que Tarek El Aysami. Los dos han sido sancionados y también en esas sanciones se mencionan el narcotráfico. Y no solo narcotráfico, sino que también crímenes de lesa humanidad, estos supuestos crímenes que se podrían haber cometido seguramente bajo los 20 años de chavismo. Pero ciertamente, ¿cuál sería el incentivo, José Venegas, que tendrían que tener estos funcionarios o el gobierno general de Maduro para dejar el poder? Pues si tienes el poder, esta es una posición políticamente relativamente fuerte comparada con enero cuando surge la figura y emerge la figura de Guaidó. Pero hoy día, digamos, desde el punto de vista económico, el gobierno de Maduro tiene las cosas muy complicadas, aunque políticamente mantiene un control férreo con el poder de los militares. Pero ciertamente, ¿cuál sería el incentivo que podría tener ese gobierno de dejar el poder? Porque el desalojo tiene un precio. El desalojo tiene un precio y en ese sentido a mí me parece correcto negociar una salida. Es como siempre digo, ¿no? Es como negociar con un señor que tiene de rehenes a personas en un banco. El fin no es un entente, ni siquiera unas elecciones ni una salida donde el gobierno controle esas elecciones. Evidentemente es la entrega. No se me ocurre que pueda haber otra conversación con estos personajes que no sea a cambio de cierto tipo de impunidad. Y creo que realmente hay que pensarlo. Así como la asamblea dictó una amnistía con ese fin, justamente, de facilitar la salida, tender lo que se llama un puente de plata, a mí no me parece correcto. Lo que pasa es que hay, me parece incorrecto, lo que pasa es que hay limitaciones de tipo de derecho internacional que complican eso. Ahora, es un poco ruidosa esta información porque por un momento me pareció estar en la misma situación del 30 de abril, donde no ocurre lo que aparentemente iba a ocurrir, que es un levantamiento militar, y John Bolton o los funcionarios norteamericanos queman un poco esa salida diciendo que estábamos conversando con distintas personas. O sea, si esta relación que se establece, repito, se puede establecer una relación ley contra un bandido, donde la ley no esté confundida y el bandido no sea tratado de otra manera, pero si esto estuviera fructificando, no entiendo por qué se lo da a conocer. Porque ese, digamos, esta información, una vez que trasciente, me da cierta idea de que esa vía se ha cortado de alguna manera. Antonella, ¿coincides en que la salida de Maduro y todos los miembros de su régimen del poder tiene un precio? ¿Y cuál es ese precio que habría que pagar en caso de que coincidas que esta afirmación es cierta? Mira, yo creo que sobre esta cuestión lo que hay que tener en claro es con quién se está enfrentando la comunidad internacional, con quién nos estamos enfrentando en este momento, quién está en Venezuela, quién tiene tomado el poder en Venezuela, porque yo siempre insisto mucho en que lo que hay ahí operando hoy en día no es un gobierno, sino lo que hay hoy es una narcotiranía que tiene tomado, por supuesto, el poder de un país, que tiene de rehén a un pueblo también, pero a lo que también se le suma el socialismo, que es una ideología fracasada, una ideología que nunca ha funcionado en todos los intentos que se ha probado a lo largo de la historia, jamás ha funcionado el socialismo. Pero también tiene, por supuesto, otros actores involucrados, el crimen organizado, las mafias criminales también que operan en el territorio venezolano, como lo son, por supuesto, las FARC, el ENE, las guerrillas marxistas de Colombia, pero también el terrorismo islámico, ¿no? Tener en cuenta la cantidad de campos, más de cinco campos de Hezbollah operando en el territorio venezolano, un territorio que es el 70% prácticamente del país está en manos de todo este tipo de mafias que operan y que tienen tomado el país, ¿no? Pero yo creo que, más allá de esto, hay que tener en cuenta con quién se está hablando. Es esta la cuestión. Y además, entender cuáles son, además, las cuestiones que abarcan a la oposición en Venezuela. Porque yo siempre insisto, he sido muy crítica de todos estos procesos de diálogo, porque no se puede dialogar con estas personas que vemos que atropellan con tanquetas a los venezolanos. ¿Incluso eres crítica de este diálogo que está sosteniendo Estados Unidos con las autoridades del gobierno venezolano? A ver, yo insisto en que lo único que se puede dialogar o poner sobre la mesa de alguna manera, porque, vuelvo a insistir, ¿no? La palabra diálogo no creo que sea una manera, porque los narcotraficantes y este tipo de mafias no dialogan, porque no tienen ningún incentivo en hacerlo. Ellos no tienen ningún incentivo en salir del poder y dejar el poder. Exacto. Pero a eso es lo que voy. Si no existe un incentivo, ¿cuál debe ser el incentivo? Exacto. Entonces, la manera en esto, yo creo que lo único que se tiene que hablar es la salida de este régimen y que después de eso se celebren elecciones democráticas y libres verdaderamente en Venezuela. Ok, pero no me sigues contestando la pregunta. De acuerdo, estás diciendo que tu postura es muy similar a la de Bolton, ¿no? Bueno, básicamente lo que se tiene que discutir es la salida, pero para que se discuta la salida tiene que haber un incentivo para que el que está en el poder lo deje. ¿Cuál debe ser ese incentivo? Esa es mi pregunta. Bueno, yo por ese lado, puntualmente, yo creo que lo que por supuesto el régimen pedirá es inmunidad en muchas de estas cuestiones que por supuesto los salvarían de la prisión, que debería ser, por supuesto, uno de los destinos de estos personajes, pero yo insisto en otras herramientas a las que se debería haber aplicado incluso mucho tiempo atrás desde el comienzo de este proceso, el artículo 187, inciso 11 de la Constitución venezolana que permitiría misiones extranjeras en territorio venezolano, y además el R2P, la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas, que son dos mecanismos que no se han tocado, no sé por qué motivo esta oposición en Venezuela todavía no quiere recurrir a estas herramientas. Porque no es fácil, pues. Y continuar, pero continuar insistiendo en un diálogo que... Porque no es fácil, porque eso es apretar el botón rojo y hacer disparar, digamos, la violencia. Yo entiendo que pueden haber pocas salidas. Antonio, ¿qué opinas sobre lo que dice Antonella? Muy cortito, porque me tengo que ir a la publicidad. Sí, yo coincido mucho con ella. Yo diría dos cosas. Uno, yo creo que el chavismo, gente como Diosdado, está negociando cómo quedarse ellos en el poder después de Maduro. No están ni siquiera buscando, no voy a pasar a retiro, déjame disfrutar todo lo que tengo, déjenme quieto. No están buscando tratar de ver cómo siguen ellos. Lo segundo es, aquí hay que pensar que a la hora de negociar estás negociando con delincuentes. Esto es negociar con Pablo Escobar. Pablo Escobar negocia después que él no tiene dónde esconderse porque lo está buscando por todas partes y la única salida que tiene para salvar el pellejo es negociar la entrega. Yo creo que esas condiciones no se han creado en Venezuela todavía. Gracias, Antonio. Hacemos una brevísima pausa y al regreso seguimos analizando la situación de Venezuela aquí en Fuentes Confiables. Seguimos analizando la actualidad aquí en Fuentes Confiables. Hablábamos de precisamente la crisis que aqueja a Venezuela y este diálogo político que existe y lo han reconocido tanto Trump como Maduro entre sus gobiernos para intentar solucionar esta crisis. Hablábamos sobre el incentivo que tiene que tener el gobierno de Maduro para retirarse del poder en una eventual solución, una salida negociada. ¿Lo ves probable, José? Yo realmente lo veo complicado. Es más, tengo la impresión de que pueden estar jugando, inclusive mientras dialogan sobre cualquier tema, a llegar a fin de año. Ganar tiempo. Llegar a fin de año es muy complicado porque la legitimidad y, digamos, el futuro político de la Asamblea empieza a estar más acotado. El futuro está en sus manos organizar una elección fraudulenta otra vez y quitar el único elemento que hay de disidencia dentro de Venezuela. O sea, me parece que ellos el incentivo que también tienen para negociar es que pase el tiempo. Cualquiera sea el tema de esa negociación. Pero también hay dos factores. El primero, lo decía al comienzo, hay un gobierno como el de Maduro que políticamente está relativamente fortalecido respecto a enero. Cuando emerge la figura de Guaidó, que está debilitado desde el punto de vista económico. Se está independizando de esa ola diplomática que en un momento lo cuestionó. Claro, porque esa ola pierde el momento. Pero por otro lado, el presidente Trump, que está en campaña, necesita de alguna manera el voto latino. Y sabemos que la apuesta del presidente Trump para conseguir el voto latino no ha sido mejorar las relaciones con México, no ha sido la inmigración, no ha sido Cuba. Ha sido Venezuela. Esa ha sido su gran apuesta. Pero tiene la ventaja que del otro lado, el Partido Demócrata, no tiene alternativa en este asunto, digamos. Todo el que quiera libertad de Venezuela cuenta con Donald Trump. Pero quien ejerce el poder y quien está negociando es Trump. Por lo tanto, ¿no crees que Trump va a estar de alguna manera precipitado para buscar una solución sobre el tema de Venezuela aquí y ahora? Quisiera que fuera así, pero creo que no está tan precipitado porque, repito, a nadie le ofrece, por más que Donald Trump no avance, más allá de esta retórica, no hay un competidor que ofrezca mayores garantías de avance. O sea, creo que él está en una posición cómoda respecto de Venezuela. Él, digamos, de todo el espectro político es el único que ofrece una solución, aunque sea por la retórica, digamos, ¿no? Pero no lograr una solución también le puede debilitar. No, y lograrla sería para él una victoria diplomática monumental. No han tenido tantas victorias. José, y una victoria en este estado, que es la Florida, que es absolutamente necesario y que aporta 29 votos en el colegio electoral para hacerse de la elección general. Pero los quiero llevar a otro tema, que es un tema que CNN ha estado investigando. Se trata de la venta del oro a terceros países en Venezuela, que es una alternativa que Nicolás Maduro ha encontrado para eludir las sanciones a los Estados Unidos. En estos dos últimos años, según una investigación de CNN, Venezuela ha vendido el equivalente de casi 2.000 millones a países del Medio Oriente y África. El oro sale del llamado arco minero del Orinoco, en la zona sur del país, y es la apuesta del gobierno de Maduro para intentar generar ingresos tras las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano. Y el declive mismo de la producción de crudo. De acuerdo con la investigación de CNN, en los lugares donde se extrae el mineral, mandan una serie de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y militares venezolanos que ingresan a las minas para robar y exorcionar. Estas versiones han sido confirmadas por el general Manuel Christopher Figueroa, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quien asegura que el manejo de estas redes de corrupción llega hasta los hijos de Nicolás Maduro. Dice Christopher Figueroa, y cito, hay empresas vinculadas al entorno familiar del presidente que una vez que compran el oro o hacen negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, lo venden. Es un tema que obviamente lo sabíamos, CNN, a través de nuestra corresponsal y enviada especial, Isa Suárez, pudo estar en el lugar y hizo esta investigación in situ. El oro puede ser, de alguna manera, Antonio, bastante determinante en un gobierno que tiene poco cash flow, cada día las posibilidades económicas de Venezuela. Venezuela como país cada vez es más inviable, sus fuentes de ingresos, que es el petróleo, reciben sanciones múltiples. ¿Qué es lo que sucede con el tema del oro que de alguna manera puede aportar la diferencia en las magras arcas venezolanas? Sí. Bueno, yo diría varias cosas. Uno, que ese oro, si bien parte está llegando a las arcas, la mayor parte está quedándose en los bolsillos de las grandes mafias. De las mafias incluso, lideradas precisamente, como dice el reportaje que hizo CNN, algunos lideradas por la familia presidencial. Muchas de estas operaciones, la gran parte de estas operaciones son ilegales. Se ha creado en Venezuela una especie de fiebre del oro con la operación ilegal. Antes del arco minero, había quizás unas 50 mil personas participando en lo que se llamaba la producción artesanal de oro. En este momento hay como quizás medio millón de venezolanos que trabajan esto todos los días. Cada vez vienen de las zonas populares, van hasta estos sitios. Y lo que debería ser una producción que debería estar sentada en las empresas estatales, está siendo derivada de las diferentes subempresas que están siendo controladas por cada uno de estos clanes delictivos, incluyendo la de la familia. Este dinero es importante para el régimen porque le permite aceitar las ruedas de la corrupción en el país. La lealtad de los militares es comprado con este dinero. Ese dinero no está siendo utilizado, parte está siendo utilizado para importar comida, pero no el grueso, sino para seguir enriqueciendo los grandes jerarcas del chavismo. Antonella, ¿cómo ves esta investigación que ha hecho CNN y que de alguna manera habla de que este oro estaría manchado de sangre? Yo creo muy importante que se empiecen a mencionar y hacer investigaciones al respecto de esta situación, de lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que la cuestión del oro es algo preocupante, incluso por lo que decía el doctor Delgado, sobre quiénes son los que se terminan llevando el dinero de esto, las grandes mafias que operan en el territorio venezolano. Pero eso también nos muestra esta clara característica de este tipo de regímenes o de sistemas populistas, que siempre se hacen de los recursos naturales. Es un país que ha sido prácticamente aniquilado en términos de recursos naturales, de economía, de cultura, de sociedad a lo largo del país. Pero además, la falta de la propiedad privada. Creo que eso es algo clave para entender también la situación de lo que está sucediendo en el territorio de Venezuela. Incluso un informe bien interesante, se dice, una fundación venezolana sobre políticas públicas que muestra y que cuenta también en detalle toda la situación del arco minero y todo lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que la hace por el lado de la perspectiva de la propiedad privada. Y la falta de Estado de Derecho, José. Sí, eso. Sí, te diría que me hace recordar mucho a palabras de Elio Trey Rams allá por febrero cuando dijo, un Estado fallido no tiene fronteras. La situación del oro para mí configura claramente lo que es la consolidación o la estabilización de Venezuela como un Estado fallido. Por un lado están estos contratistas que son del Estado, que están destinados a aliviar las arcas del chavismo, de manera, digamos así, oficial, después de que consiguieron destruir el negocio del petróleo. Y por el otro lado están las mafias, está el ELN, está los militares, porque también parte de este circuito paralelo de distribución del oro en la zona, tiene que ver con los mandos militares que son fundamentales para el mantenimiento del poder de Maduro. Ahora, ellos no tienen una forma centralizada, digamos. El Estado venezolano, por más que esté en manos del chavismo, no tiene el control absoluto de la situación. Y en parte también porque deben ser socios de ese circular clandestino del oro, pero para mí configura claramente la estabilización de un sistema que va más allá inclusive del control chavista. José, Antonio, perdón, te iba a preguntar lo siguiente. Más o menos en petróleo se generan unos 15 mil millones de dólares en ingresos. El reportaje decía que se habían vendido a África y otros países del Medio Oriente unos 2 mil, pero el año pasado más o menos, según Torino Economics me decía ayer, hubo ventas de oro por 3 mil millones. No es una cantidad menor, y te lo decía, puede hacer una diferencia en el cash flow, en el circulante que el régimen necesita para mantener su economía. O sea, ¿está siendo hábil Maduro a la hora de burlar las sanciones que tienen que ver con el oro? Sí, lo está haciendo. Y creo que, de nuevo, ellos a lo largo de los años han convertido en una ciencia el contrabando. Lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Antes se hacía con gasolina, ya no hay gasolina para contrabardear, pero también, como se ha dicho acá en las investigaciones de aquí, hay rutas de narcotráfico. Gran parte del tráfico mundial de drogas sale por Venezuela, de manera que hay experiencia en eso. En este momento, pues nosotros también sacamos nuestra propia serie sobre el oro y sacamos 6 diferentes reportajes de lo que está pasando allá, muy parecido a lo que hizo Issa Suárez. Exactamente. Encontramos con que en este momento están contratando avionetas y pilotos, están buscando para cargar 300 kilos de oro, 400 kilos de oro de diferentes rutas. Parte de ese oro incluso está llegando aquí al sur de la Florida, donde hay una importante industria del oro y se llega directamente desde Colombia, porque hay un proceso donde ellos legitiman la provisión de oro y terminan vendiéndose acá como oro colombiano, pero también hay rutas a través de las islas del Caribe y eso viene pasando desde hace bastante tiempo. Esto es una investigación, lo que me estás diciendo, y te voy a aclarar lo que ha hecho el Miami Herald. Exactamente, sí. Que hemos publicado. Y que tengo que obligadamente decir que CNN no ha podido confirmar de manera independiente. Perfecto. Y seguimos trabajando en este tema porque hemos logrado identificar detalles de las diferentes empresas y quiénes dentro del régimen controlan qué parte de la explotación, qué es masiva. Este dinero es indispensable para Maduro en este momento. Las ventas petroleras que el año pasado equivalían a un millón y piquito de barriles diarios, en este momento están por debajo de los 500 mil, y apenas cubren los costos que tiene PDVSA para poder importar los componentes que necesita para seguir produciendo. ¿Y el resto es deuda? Sí, hay gigantesca deuda que no está pagando. Pero la renta petrolera no está generando, literalmente, no está generando petrodólares para las arcas del Estado. De manera que lo poco que están consiguiendo es a través del... Bueno, digo poco en comparación, pero es sustancial, narcotráfico y contrabando de oro. Y gran parte, como decía previamente, es que gran parte de lo que se vende en oro está siendo utilizado para mantener las mafias, los generales, que siguen sosteniendo y respaldando a Maduro. Sin ese dinero, Maduro termina perdiendo la lealtad de estos militares, que están ahí simplemente por el negocio, no les importa, aquí no hay ideología, es todo lo que es mafia. Si Maduro no puede garantizar la sostenibilidad del negocio, van a terminar en la espalda. Y eso es lo que teme Maduro. Y posiblemente lo que está empezando a pasar, que estamos viendo con estos contactos a Estados Unidos, tratando de buscar qué hacemos. Un buen punto. Me encantó el cierre que hiciste, pero me parece muy atingente. Hacemos una nueva pausa aquí en Fuentes Confiables y ya seguimos revisando la actualidad de Venezuela y también, por supuesto, de otros lugares de América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!